Trabajamos en obras de infraestructura básica, como decía recién, el agua para Facundo Quiroga, obras de iluminación, ahora vamos a iluminar un playón, vamos a inaugurar un playón deportivo, un incansable trabajo que se está haciendo aquí en González, como en cada uno de los rincones de Salta, para que nuestra gente viva cada día un poquitito mejor. Estas son las obras que la gente realmente debe valorar, ¿no? Estas son las obras que nosotros hacemos siempre, antes de las elecciones, después de las elecciones, como ahora, durante los cuatro años de gestión. ¿Por qué? Porque queremos una Salta con plena inclusión. González es un lugar que sufrió mucho, sufrió mucho porque aquí ha tenido que venir toda la gente que fue desplazada entre otros lugares de Salta Forestal y de otros lugares a vivir en situaciones infrahumanas. Bueno, con el Intendente, con todo el equipo aquí en González, estamos trabajando fuerte para darles la mejor calidad de vida a la gente. Es un componente triunfo en el Departamento de Anta, ¿no? Sí, como ustedes lo han visto, en prácticamente todos los departamentos de la provincia ha habido un masivo apoyo. ¿Por qué? Por esto. Puntualmente, por obras concretas, puntuales, acciones de gobierno que se pueden tratar de tapar, pero no se puede tapar el sol con un dedo. La gente cuando vive un poco mejor se expresa y yo sé que falta mucho más por hacer. Recorremos barrios en donde la gente tiene muchísimas necesidades y nuestro desafío es lograr acercar un poquito de soluciones a esas necesidades. ¿Hay un desconocimiento del sistema del voto electrónico? ¿Por ahí las críticas que se escuchan de la gente? Esencialmente, los únicos que plantean esto son los que perdieron. Porque la sociedad no... Esta no es la primera elección, es la octava elección con voto electrónico. Nunca ha habido problema. Ustedes vieron la impugnación que se presentó. No impugnan absolutamente nada concreto. Solamente se quejan de que no les gusta el sistema, pero este sistema ya está aprobado. Llevamos hace seis años instrumentándolo en la provincia. O sea, no hay nada improvisado acá. ¿La gobernadora, ¿considera que estos números son irreversibles para mayo o se debe seguir trabajando? Ustedes nunca me escucharon hablar a mí de números de nada. El único número que me importa es el vecino de Salta que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene camino, que no tiene casa. Ese es el número en el cual yo pienso y voy a trabajar pensando en eso. Y en mayo la gente dirá lo que opina de nuevo. Yo voy a escuchar y voy a acatar, como he acatado siempre lo que dice la gente. ¿Está pensando en la reactivación del ferrocarril, doctor, en este lugar? Sí, esto es algo que nos puede cambiar la vida a todos. Esperemos que pueda ser.